Te gusta a ti Te gusta a mi ¡Cimiella! Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Te abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da calor al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Te gusta a ti Te gusta a mí ¡Cimiella! Ha pasado tanto tiempo Finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor Que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para hacerte Estigo siempre de la vida Aquí por siempre Para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da calor al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da calor al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente Por favor no me dejes que soy valiente En corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Ay no te vayas, quédate por siempre Quédeme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte Quédeme como a mí me gusta Corazón, corazón tú sí sabes Quédeme como a mí me gusta Tú sí sabes quererme, quererme mi amor Quédeme como a mí me gusta No te vayas, quédate por siempre corazón Quédeme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte mi amor Quédeme como a mí me gusta